Podéis hacer ruido tranquilamente porque esto es un programa vivo y pretendemos que lo sea y sobre todo que lo disfrutéis. Gracias por venir y enseguida vamos a empezar con la grabación. Gracias por ver el video. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. En Radio 3. Fallo de sistema. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Bienvenido a Fallo de Sistema, tu portal a los otros mundos de la ciencia, ciencia ficción, fantasía, cómics y videojuegos. De este Nautilus tesliano, emitiendo desde el Espacio Fundación Telefónica de Madrid, con estos bernianos majísimos que están disfrutando con nosotros. ¡Un aplauso! La Nabucodonosor se convierte en la Columbia adberniana para llevarte más allá de los límites de la imaginación. Con título de la exposición dedicada a Julio Verne, en este espacio Fundación Telefónica de Madrid. Dedicamos el programa, por lo tanto, al autor más editado de todos los tiempos, Julio Verne, quien recogió como nadie el espíritu de una época irrepetible. Y lo que es más importante, lo devolvió, corregido y aumentado. Simples novelas científicas, como decía el propio Verne, o había algo más en ello. Su imaginación nos llevó antes que nadie a las naves espaciales, el helicóptero, el submarino, ordenadores e incluso imaginó Internet. Hoy te vamos a contar las claves de quien muchos siguen considerando el maestro de la anticipación e incluso el padre de la ciencia ficción. Pero es así de verdad. Para ello vamos a contar con María Santoyo y con Miguel Ángel Delgado, comisarios de esta exposición sobre Verne y su legado, que puedes ver en la madrileña Fundación Telefónica hasta el próximo 21 de febrero. y que te propone un viaje extraordinario atravesando la tierra, el agua, el aire, el hielo, el espacio y el tiempo. Desde la ciencia, con Eduardo Martínez de Pisón, catedrático y mérito de geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, además de escritor y montañero, vamos a conocer a Verne desde su geografía extraordinaria. Con el foro verniano más activo en la sociedad hispánica Julio Verne vamos a comprobar la vigencia y todas las pasiones que sigue despertando el escritor francés más de un siglo después de su muerte. Desde el lado más pop vamos a pasar páginas al cómic El misterio del Capitán Nemo con dibujo de Kenny Ruiz y llevamos el universo verniano a videojuegos con Daniel Sánchez Mateos de Gamera Nest. Con Víctor Coyote vamos a ir más allá, en concreto a las entrañas de Julio Verne y al final una canción exclusiva de Arroba Paroxia. Con la asistencia en despegue de Pablo Serrano y Luz Pendón recibe ahora los saludos de Santiago Bustamante como portavoz de un mensaje superior que te dice Hemos hackeado tu razón. Fallo de sistema comienza en 3, 2... Hace un siglo se tardarían años en circunnavegar el mundo. ¿Seguro? En la actualidad se podría dar la vuelta al mundo en 80 días. ¿Está usted de broma, Fop? Por supuesto que no. Ya se ha inaugurado el gran ferrocarril de la India. Apostaría 10.000 libras a que ese viaje es totalmente imposible. Yo apostaré 25.000 libras a que puedo dar la vuelta al mundo en 80 días. O menos. Ahora sí que está bromeando. Un caballero inglés nunca bromea sobre las apuestas. ¿Cuándo empieza? Ahora mismo. Son las 12 y 15 minutos de la mañana. Estaré de vuelta en este salón antes de las 12 y 15 del sábado 21 de diciembre de 1872. ¿Qué es el sistema? Episodio 201. Fecha estelar. Menos 27.03190.00. Abro comillas. Verne. Los límites de la imaginación. Cierro comillas. Ejecutar. La vuelta al mundo en 80 días. 20.000 leguas de viaje submarino. El rayo verde. De la tierra a la luna. Viaje al centro de la tierra. Los hijos del Capitán Gran. Si existen límites a la imaginación, desde luego Julio Verne se acercó como pocos a ellos. Como dijo Ray Bradbury, todos somos hijos de Julio Verne. De hecho, consciente o inconscientemente hemos empezado a habitar sus ficciones, su mundo anticipado en más de 80 obras. Una sociedad llena de avances científicos inimaginables, pero en esencia y atendiendo a ciertas cosas que están pasando en la superficie, una sociedad que volvería a empujar al Capitán Nemo a vivir bajo el agua, sin leyes, sin mediocridad, sin corrupción, viviendo la aventura del conocimiento, de lo inesperado o simplemente viviendo. Volviendo a la vuelta al mundo, nuestra apuesta, comisarios, es dar la vuelta a Verne en 60 minutos y la apuesta ya ha empezado y llevamos unos cuantos. ¿Vuestro logro lo habéis hecho? Es decir, ¿habéis dado la vuelta a Verne en vuestra pequeña exposición también? Pues al menos es lo que hemos intentado. Lo que pasa es que dar la vuelta a Verne es muy complicado porque uno muchas veces por el recuerdo de la infancia tiene una imagen de Verne que en el fondo es muy simple y cuando empiezas de verdad a acabar y a buscar connotaciones y relaciones, te das cuenta, cuando te quieres dar cuenta, estás abarcando el siglo XIX y toda esa época del progreso y del cambio. Así que, por lo menos, hemos intentado circunnavegarlo. Miguel Ángel Delgado, comisario también María Santoyo. Bienvenidos a la Nuevo Cordonosor. Bueno, hoy Nautilus o Columbia, se ha vuelto muy Berniana. Pero lo cierto es que parece que convocáis a la gente igual que a fallo de sistema. Es decir, son temas que nos apasionan siempre. Siempre contamos con vosotros y vosotros con nosotros. Es que sabemos que es garantía de éxito. Pensamos en vosotros, de hecho. Antes de plantear un tema, pensamos, ¿qué podría gustar a fallo de sistema? Vamos a hablar de Julio Verne. ¿Es visionario, como algunos dicen, o simplemente un divulgador de lo que el conocimiento que estaba en su época y que supo plasmar en las novelas? Yo creo que no era un visionario. Si entendemos como un visionario a alguien que tiene una visión, valga la redundancia, algo que no tiene raíces en lo que le rodea y que crea o imagina algo totalmente nuevo, Verne incluso en sus novelas más fantásticas tiene los pies muy en el suelo. Todo artefacto científico que aparece en sus novelas tiene una base en lo que se estaba haciendo en ese momento. Él hace una prospección y lo que hace es pensar a dónde va a llevar esa tecnología. Así que en ese sentido, para mí al menos no es un visionario como lo sería un POE, por poner un ejemplo. Y que puede ser una influencia de Verne también. Sí, además creemos que hay que desmitificar al visionario y empezar a creer en los intuitivos. Y Verne era intuitivo más que visionario. Está toda esa épica de la genialidad, de la gente que recibe la verdad del futuro por ciencia infusa, cuando en el fondo tendríamos que valorar a aquellos que estaban bien informados y supieron intuir el futuro. Es otra variedad, tal vez menos atractiva desde el punto de vista de la cultura o de la literatura, pero que es igualmente válida. Y Verne era un hombre intuitivo y bien documentado más que un visionario. Iba para fiscal, ¿no? Si no estoy mal informado. Y terminó en la literatura y terminó haciendo una brecha en la imaginación de la que hoy seguimos viviendo. Sí, él iba para abogado y entre medias fue agente de bolsa. Es decir, las profesiones extraordinarias. Sí, sí. Bueno, no sé si extraordinarias, pero que difícilmente no son las primeras que le viene a uno a la mente cuando piensa en fantasía o en aventura, desde luego. Y hablábamos, padre de la ciencia ficción, algunos lo conocen así, él hablaba directamente de novela científica más que de ciencia ficción. Y de hecho ese paralelismo con H. G. Wells que se dio en época contemporánea, él ponía la distinción, ¿no? Admiraba a H. G. Wells, pero decía, él hace especulación, yo hago novela científica. Era un divulgador científico y en ese sentido sí que no es un pionero de la divulgación científica, pero es un gran representante de lo que se puede hacer cuando uno tiene vocación de transmitir un conocimiento de una forma amena, accesible para todos. Y en ese sentido es el padre de la divulgación científica, es decir, de transmitir el conocimiento a través de algo tan accesible como puede ser una aventura, como las aventuras que él contaba. Padre de la ciencia ficción lo llamó así, Isaac Asimov, y tal vez no es padre de la ciencia ficción por ser el primer representante de la ciencia ficción, sino por haber facilitado que después se abriera ese camino, eso sí que es cierto. Y lo que hay que reconocerle es que él de repente, por un lado, descubre un nuevo tipo de héroe, que es el científico. Antes de él no existían, estaban los aventureros, estaban los cazadores, los exploradores, los piratas, pero el científico no era un héroe, él lo pone al mismo nivel. E incluso hace que sus personajes corran las aventuras, pues si normalmente buscaban un tesoro o algo así, pues es capaz de escribir una novela como Aventuras de tres rusos y tres ingleses en el África Austral, que corren todas las peripecias de una aventura en África para medir un meridiano. Es decir, ese es el tesoro que van buscando, el conocimiento científico. Así que en ese sentido es el marca algo que no se había hecho hasta entonces. Y Bernet es muy universal, pero también en cierta medida español. De hecho, nosotros hablamos siempre de Julio Bernet, hablamos de Julio Bernet y, por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino, la primera edición fue en castellano, no fue en francés siquiera. Exacto. Sí, además por una casualidad histórica, coincidió la fecha de publicación con la guerra franco-prusiana, con la comuna de París. Francia se ha quedado sin suministro de papel y de tinta, y teniendo un acuerdo el editor de Bernet con una editorial española que publicaba poco tiempo después sus novelas, por esa falta de material, salió antes en España la primera edición de 20.000 leguas de viaje submarino que tenemos arriba en la sala expuesta. Hablando de material y de la exposición, ¿qué material van a poder ver? Hay una colección de fotografías estupenda, hay muchísimo material audiovisual. ¿Qué es lo que van a poder ver en la exposición sobre Julio Bernet? Pues es difícil de resumir, la verdad. Pero yo, por decirlo de una manera sencilla, lo que hemos pretendido es que tome contacto con toda una época en que la obra de Bernet, como tú bien decías al principio, recogió ese espíritu y ayudó a forjarlo y a multiplicarlo e inspiró a mucha gente. Así que se van a encontrar, por un lado, por supuesto, los libros de Berne, una representación de la tecnología de los libros de Berne, la importancia de la geografía, libros que él leía, influencias que tenía, y a partir de ahí multiplicado a través de muchos medios, audiovisuales, objetos, instalaciones y mucha información, pues toda una panoplia de contemporáneos, de exploradores, de científicos, de artistas que se vieron influidos por él. Sí, la exposición se configura como un gabinete de curiosidades, como una miscelánea, hay muchísimo contenido y, bueno, los visitantes pueden escoger verlo todo, empaparse de todo, entonces es una exposición densa y muy nutrida, pero también pueden ir picoteando, porque hay personajes para todos los gustos, historias curiosas para todos los gustos, siempre inspiradas por Berne y siempre relacionadas con Berne, pero no necesariamente ligadas a él, a su trayectoria vital, que en esta exposición no hemos centrado el foco en eso. Incluso, bueno, el caso real es como el de Nelly Blay, que hizo La Vuelta al Mundo en 70 días, en 72. Es decir, que lo que escribió Berne parecía extraordinario, pero es verdad que tuvo mucho olfato para ver la verdad. Sí, en 72 días y además con una sola maleta, que sus contemporáneos pensaban que era todavía más difícil que dar la vuelta en menos de 80 días, era que una mujer pudiera dar la vuelta con una sola maleta. Pero es cierto, es decir, no es que haya algo automático en que muchos de sus contemporáneos dijeran pues voy a conseguir exactamente lo que apuntaba Berne en sus obras, pero desde luego hay algo muy inspirador. Por ejemplo, cuando coge la biografía de todos los pioneros de la astronautica, desde los teóricos, Sholkovsky, Von Braun, Goddard, hasta astronautas como Gagarin, todos encuentran el origen común en la lectura infantil de los libros de la Tierra a la Luna y de alrededor de la Luna. Pero es que incluso Mendeleev admiraba a Berne como químico, consideraba que era un químico extraordinario y devoraba sus libros. Es decir, que hay algo muy profundo que toca a los lectores y yo creo que es lo que hace que siga teniendo esa fuerza y que su iconografía, cuando la tecnología ha superado muchas de las cosas de las que él habla, yo creo que por eso nos sigue fascinando. Es que tiene una influencia extraordinaria. Decía Michio Kaku que Edwin Hubble, al que le debemos reconocer que el universo se está expandiendo y que nos ha ayudado a conocer más el cosmos, iba también para abogado de Missouri, pero inspirado en la lectura de Berne de la infancia, dijo, tenemos que ir más allá. Y ese es un ejemplo también magnífico de cómo Berne influyó también en la ciencia. Bueno, es que tal vez lo que Berne abrió, como decía Miguel Ángel antes, el hecho de situar a un científico como héroe, incluso como hombre de acción en una aventura, hizo que muchos lectores juveniles cuya vocación podía tirar más hacia la investigación o la ciencia, vieran en eso un aspecto romántico también, un aspecto de aventura. Y eso yo creo que ha podido tener que ver con el hecho de que muchos que en un momento dado podrían haberse decantado por otras profesiones se lanzaran a la búsqueda del conocimiento y eso es muy loable. Y fíjate, Orson Welles, del que también recogéis esa aventura de adaptar a Berne, una aventura un poco que no le salió muy allá, pero vamos a escuchar un fragmento que también está en la exposición, su adaptación de La Vuelta al Mundo en 80 días. Orson Welles, pero no le salió muy bien esta aventura, ¿no? No, fue un auténtico fracaso. Hay que decir que, según sus propias declaraciones, era la lectura de su infancia, fue la vuelta al mundo en 80 días y siempre acarició el poder hacer algo con ella. Y lo que intentó fue hacer un musical con música de Cole Porter, que era absolutamente de elefantes en escena, centenares de artistas, con una locomotora. Claro, aquello no pasó de 70 representaciones porque era absolutamente inviable y además le provocó tantas deudas que tuvo que rodar La Dama de Shangai sin cobrar para poder quitarse esas deudas de encima. Pero Orson Welles es uno más de una larga lista de artistas que se han sentido muy tocados por la obra de Verne. Hay que reconocer que La Vuelta al Mundo en 80 días, todavía hoy en día que podemos dar La Vuelta al Mundo en teoría, si tienes dinero, en horas, sigue siendo algo que es una cifra mágica. Un relato de Verne. Vosotros que sois tan apasionados, una recomendación, una lectura. Pues en mi caso ha sido, bueno, releer La Vuelta al Mundo ha sido bastante inspirador porque yo tengo que reconocer, pese a que somos comisarios de esta exposición y se nos presupone la pasión por Verne, yo descubrí a Verne a través de las adaptaciones de Bruguera. No era mi autor favorito, ni mucho menos. De hecho, cuando lo cogías de pequeña, con ansia, porque veías esas ediciones de Hetzel con esas portadas tan prometedoras, pero luego te metías de lleno y era un poco árido para un chaval, era Verne. Entonces, inmediatamente te leías a Enid Blyton o otros autores del momento. Es decir, que Verne no ha sido una lectura en mi juventud muy inspiradora, pero sí releerlo es muy interesante, no solo por toda la luz que arrojas en una época que a mí sí que me fascina, sino porque también de repente redescubres a un autor con un ritmo y una capacidad de generar personajes muy potentes. No todas sus novelas son a día de hoy legibles, algunas son incluso malas, me atrevería a decir, o un poco áridas, pero para mí ha sido un redescubrimiento la vuelta al mundo de 80 días, 20.000 lenguas de viaje submarino en algunos tramos y la isla misteriosa, que yo creo que siempre me gustó. Y yo si me tuviese que quedar con una, viaja al centro de la Tierra, que me parece un auténtico prodigio y curiosamente es la menos, es muy verniana, pero es la menos verniana porque es la más fantástica. Yo creo que esa dicotomía a mí personalmente me atrae mucho. Bueno, pues María Santoyo, Miguel Ángel Delgado, comisarios de esta exposición, Verne en los límites de la imaginación, en la Fundación Espacio y Fundación Telefónica de Madrid, ha sido un placer, seguimos viajando por el universo extraordinario de Julio Verne. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ser Henry, ahora que mi globo es un éxito comprobado, ¿puedo contar con el apoyo financiero del Real Instituto Geográfico para cumplir mi plan? Su plan, señor, es absurdo e inaceptable. Explorar África Oriental con este chisme ridículo. ¿Ridículo? Conozco África. Usted y su juguetito serían destrozados en un soplo. ¿Cómo se atreve a llamar juguetito a la obra maestra de Ferguson? No se da cuenta usted de su locura. Caballero, va demasiado lejos. Iré más lejos aún. Como presidente del Real Instituto Geográfico, no le concederé ni un solo penique para su estúpido proyecto. Busque ese dinero en otros bolsillos despilfarradores. Gane razón, hasta luego. Que pase un buen día, señora. Adiós. Fallo de sistema. Filias Fogg, Pierre Aronac, el Capitán Nemo. Hay muchos personajes icónicos y emblemáticos en Verne, pero atendiendo a sus viajes extraordinarios, podríamos decir también que los lugares, la geografía, es un personaje verniano más, si no el más importante quizás de su creación. Con nosotros está Eduardo Martínez de Pizón, autor de Jules Verne, Geografía y Aventura, editado por Forcola. Se me había ido. Bienvenido. Bueno, pues es una idea. La geografía es, efectivamente, es como un personaje más en Verne. Sí, es el fondo de todo. Y la geografía está como una especie de plataforma desde la cual todo Verne funciona. Y si le quitas la geografía a Verne desaparece, se esfuma. No hay Verne sin geografía. No hay novelas sin mapa. El problema es que Verne se ha editado mucho de una forma un poco arbitraria y como una novela secundaria, y no es así. Y han suprimido los mapas, han suprimido muchas veces las ilustraciones estupendas, originales de sus grandes dibujantes, y ha desaparecido la esencia de Verne. Si Verne te mete por el dédalo de las islas del norte del Canadá y hace que prácticamente perezcan los habitantes y no encuentran el canal por el cual han de salir entre los hielos, pues es necesario tener un mapa, porque él te va diciendo con detalle el puerto, el canal, la encenada, el puerto, por dónde hay que venir. Y claro, si tú no lo puedes seguir, tendrías que recurrir a un alas. Eduardo Martínez de Pizón es catedrático en mérito de geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, escritor, montañero, ha seguido los pasos de viajes extraordinarios por polos, mares, islas, montañas, cavernas, volcanes, ríos, bosques, estepas, ciudades, caminos, el aire, la luna, los cometas, el futuro. Eso es. Por ahí le ha seguido. Se ha escrito mucho sobre Verne. Circula la anécdota, creo que todos lo conocéis, de que, bueno, de niño Verne, fascinado, se subió al mástil de un barco, le pillaron, le acusaron de polizón, el padre le echó una bronca y dijo, bueno, a partir de ahora, padre, solo voy a viajar a través de la mente. Pero lo cierto es que Verne sí viajó. Claro que viajó. Realmente, más allá de la imaginación, ¿no? Primero viajó mucho por los mapas, porque es evidente que él, cada novela la trazaba primero con un lápiz rojo en el mapa y hacía un itinerario, pero además fue viajero y un viajero consumado en el lugar que quizá Verne adoraba más, que es el mar. Fue apoyado por su hermano Paul, un verdadero marino. Y tuvo un barco, bueno, tuvo varios barcos que se fueron sucediendo según iban envejeciendo. Y él llegó a Estados Unidos, navegó por el Mar del Norte, fue a los países escandinavos, pasó por la costa española, fue al Mediterráneo, en fin, para un hombre del XIX, aquello era viajar. Y viajar de una manera, no digo aventurera, pero casi, porque el mar siempre es el mar. Viajó bastante, tenía su yate, efectivamente. Y en cuanto a viajes, sabemos, aparte de los colegas científicos que tenía y charlaba con ellos, Jacques Arago y Félix Tournachon, que eran aventureros, que eran también exploradores, y de alguna manera también les sirvió el conversar con ellos para plasmarlo en sus novelas. Sí, él estaba en un medio, en un medio que era el medio francés, intelectual, novelero y viajero, que era muy activo en su época y en el siglo de la exploración. Entonces, él participa de una manera no tan activa como otros, pero participa en ese mundo, en ese medio. Y se relaciona mucho en sus estancias en París o en donde fuera, con las sociedades geográficas, con los científicos de la época, tiene cartas con ellos, se cartea y eso es evidente porque se manifiesta incluso con sus preferencias. Hay gente a la que cita mucho, por ejemplo, Aragó, que tú has mencionado, está constantemente citado e incluso en los 500 millones de la Begún, el sitio donde sitúa la ciudad es aproximadamente un sitio que tiene que ver con Aragó directamente. Pero también con ciertos geógrafos, por ejemplo, él usa mucho a Elisgar Clis, que en España se tradujo y, bueno, se propagaron sus obras por todo el mundo, que es contemporáneo de él, que estaban todos relacionados con Gessel, con el editor. El editor. El editor, en este sentido, él había sido un hombre expulsado de Francia por razones políticas, había estado, por lo tanto, en el exilio, también reclus, también otros geógrafos de la época y yo creo que había, por eso, hay ciertos personajes a veces, políticamente, como el conde Narkin que aparece en César Cascabel, que son, a la vez que geógrafos, gente un poco revoltosa políticamente. Entonces, Verne, yo creo que tenía en ese círculo amistades que tuvieron problemas con la comuna, por ejemplo, el propio Reclis, que fue primero preso y después exiliado y se tuvo que marchar a Suiza, al cual cita abundantísimamente, como antes he dicho. Ese espíritu anárquico que también representa al capitán Nemo. Sí, Nemo, Néminis es nadie, yo soy nadie. Cuando dice yo soy Nemo, yo soy nadie. Eso es lo que significa que se ha borrado del mundo, que se ha ido porque está hastiado de la crueldad de los hombres y entonces busca el otro planeta, en el planeta, que es el fondo del mar, el fondo de los mares, que es un porcentaje de superficie y de volumen extraordinario en lo que es el planeta Tierra y allí es el emperador, está solo con su tripulación y es el hombre que es libre directamente porque ha escogido el campo de la libertad, se ha ido. Y Nemo acaba siendo tragado por el torbellino del maestro al final de la novela con el Nautilus metido en aquella especie de vorágine impresionante, pero es al fin y al cabo su destino, su destino es perecer o desaparecer en el mar. Es el hombre de dentro del mar, apasionante y el personaje es de una categoría enorme. Yo creo que es el mejor personaje de Julio Verne. Hay varios, los puedo decir, pero Nemo es un personaje que trasciende la literatura verñana para entrar en la gran literatura, en la literatura universal. Es una de las grandes creaciones de personajes. Hay otros simpáticos como Pajanel, el geógrafo despistado que quería ir al Tíbet y acabó en la Patagonia. Está el profesor Lidenbrock que es muy divertido, que es el que se mete al fondo de la Tierra obsesionado con encontrar el centro ardiente o no del planeta. Está Miquel Strohoff que es un héroe por antonomasia que recorre las estepas, pero Nemo está en otro orden literario. Pues realmente es apasionante como decía ese Nemo. También es apasionante el sentido del positivismo que tiene sobre la ciencia. Bernier, aunque también criticaba en París en el siglo XX o en la compra del polo norte de 1889 la novela habla de unos megalómanos sin escrúpulos que quieren fundir el casquete polar para sacar un poco las riquezas que hay ahí minerales. Es decir, también había una crítica. Aparte de ese positivismo de la ciencia, él veía lo que estaba por venir. Él cambia a lo largo del tiempo. El primer escrito que hace sobre París en el futuro es un escrito donde critica mucho a los científicos insensibles podríamos decir y arbitrarios y al imperio de la ciencia y bueno, de hecho es que se hacen óperas sobre el logaritmo que él lo pone como algo divertido y absolutamente absurdo. Pero aparte de que va cambiando y se va metiendo más en el mundo de la ciencia, muchos de los personajes que tiene de los científicos son gente egoísta, arbitraria, testaruda, no son siempre simpáticos y tiene sobre ellos una acción crítica muy clara. Y en eso que se tradujo como el secreto de Maston es, claro, son los mismos que están queriendo llegar a la luna, los mismos personajes de la luna que ahora quieren cambiar el eje de la tierra pero a producir con ello un cambio climático y poder explotar el polo que él supone que es un continente aunque él varía en esas ideas polares. Pero, claro, entonces, si se cambia el eje de la tierra algo quedará en la zona polar es decir, el polo podrá ser no ártico o podrá ser templado pero algo que era templado se hará frío y entonces las naciones se reúnen y ven que aquello es un verdadero disparate que va a traer consigo ese cambio climático horrores para otras gentes o para otros lugares y que se va a distorsionar lo que es el ambiente ya aceptado más o menos bonancible de lo que es el clima planetario. Y entonces, claro, lógicamente allí la intervención es muy negativa. Que eso también está en Verne no solo estamos hablando del buenismo del positivismo de la ciencia también alertaba de esos peligros estamos recuperando ahora con todos los avances la fe en la ciencia si es que fe y ciencia se pueden pronunciar en la misma frase. Bueno, en el mundo de Verne claro, está Darwin detrás inmediato está cercano esas cosas están planteándose y por ejemplo en el pueblo aéreo se plantea la presencia de lo que podría ser el neandertal es decir, el paso entre el hombre y el mono y Verne toma actitudes a veces son críticas hay alguna novela en Capidulín por ejemplo donde la actitud es crítica con el darwinismo pero en otras es mucho más está mucho más dentro de lo que es la doctrina pero claro dentro de una novela no se mete en Honduras ni en profundidades y hace una entrada que yo creo que es enormemente expresiva y elocuente de ese mundo pero sí que cree en la ciencia aplicada por los hombres buenos pero lo de los hombres buenos es importante subrayarlo en dos años de vacaciones esos niños que entran en la isla rehacen la civilización desde cero se quedan prácticamente desnudos no tienen casi ningún elemento con el cual poder rehacerlo igual que en la isla misteriosa y pasan desde el estado primitivo hasta el nivel del siglo XIX hasta el nivel histórico pasan por los cazadores los agricultores los ceramistas los pastores hasta llegar a la civilización reconquistan la civilización cosa que también hace Robinson Crusoe y entonces esa civilización es positivamente estimada pero relativamente porque los hombres son buenos porque hay traidores hay canallas hay piratas hay gente que puede utilizar lo mismo de una manera en negricia por ejemplo se trata de un avance extraordinario están los drones están los aeroplanos pero en manos de un déspota en los 500 millones de la Begun es otro déspota te iba a preguntar cuál es tu novela preferida de Verne pero no sé porque con todo lo que has leído no sé si vas a poder resumir en una 80 80 novelas 80 novelas 80 maravillas bueno pues La tierra de Jules Verne aparte de esos libros editados por Fórcola de Eduardo Martínez de Pizón ha sido un placer viajar contigo por la geografía extraordinaria de Julio Verne enhorabuena maestro y a seguir descubriendo muchas gracias vayan a sus camarotes ya estoy más que harto de esto informe de desperfecto señor los timones de dirección y profundidad están averiados que lo reparen en cuanto puedan permaneceremos fondeados aquí hasta que terminen bien señor en radio 3 le he pedido que se fuera profesor también me pidió usted en la playa que viese la crueldad de los hombres ¿para qué? fallo de sistema no sabemos si el capitán Nemo un hombre conscientemente alejado de la sociedad de sus leyes sería miembro de la sociedad hispánica de Julio Verne pero seguro que muchos herederos de Nemo de ese espíritu forman parte de esa sociedad como Luis Conde que lo tenemos ahora con nosotros miembro de esta sociedad hispánica Jules Verne bienvenido a la Nautilus Nabucuno do Sor muchísimas gracias por invitarnos encantado Luis hay algo también de ese espíritu de Nemo en vuestra sociedad seguro seguro volviendo a Nemo parece que Verne con su imaginación nos invita a huir de la mediocridad humana del despotismo la corrupción y huir bajo el mar o en las estrellas con el poder de la imaginación ¿está eso de alguna manera vivo en el legado de Verne y que seguís vosotros palpando en vuestras actividades? está y lo curioso es que hay etapas en que está más arriba o más abajo pero nunca se ha ido la demostración es que constantemente se reeditan sus novelas en España se han empezado a reeditar por la editorial del país otra vez los viajes extraordinarios en la misma edición y formato que los acoge y la gente sigue comprándolos sigue estando en los kioscos sigue estando en las librerías especializadas y la pasión por Verne se mantiene absolutamente diluida con más o menos presencia pero siempre y tanto que por eso hemos hecho la sociedad que la creamos en el 2012 somos ya unos 105 miembros de 19 países por supuesto la mayoría de habla hispana que nos reunimos pues siempre que es posible el último se ha hecho un congreso internacional en Barcelona hace dos años y acudieron representaciones de 28 ponencias de 11 países y entre ellas pues 11 eran españolas 6 francesas 3 italianas 3 alemanas 6 norteamericanas o sea gente que viene a traer sus ponencias con lo que se averigua lo que se investiga porque lo que pretendemos entonces tenemos una revista que se llama Mundo Verne y publicaciones ocasionales y lo que se hace es indagar buscar rastrear lo que va ocurriendo con esas ediciones somos como una especie de secta y los verneanos somos secta y los antivernianos también y entonces hay diatribas debates y confrontaciones que lo que hacen es decir si aquel libro de verdad era de Verne o era de su hijo o era de su nieto que eso también se debate se puede ser se puede ser verneano igual se puede amar también y admirar HG Wells igual se puede y de hecho pues aparecen constantemente inéditos o libros más o menos censurados y prohibidos que se reeditan como está haciendo Fércula mi antecesor en el micrófono la magnífica rebúsqueda de esos materiales para ofrecerlos en ediciones más íntegras porque la desdicha es que por lo menos en España pero también en otros países Verne se ha editado muy mal muy mal traducido muy mal editado a veces con las ilustraciones originales de las primeras pero otras veces con ilustraciones infames que desmerecen y que lo convierten y eso es un San Benito en un editor para chicos así para jóvenes para muchachos para gente de pocas luces y por eso como decía también mi antecesora en este micrófono nos aburríamos yo también me leí las ediciones españolas a dos columnas en libracordes comunales y tragarte todas las descripciones de los peces la fauna de la flora submarina pues era un rollo macabeo pero cuando luego lo vuelves a releer te das cuenta la capacidad de síntesis y de entusiasmo que pone Jules en las novelas y que bien editadas y bien presentadas y bien documentadas siguen siendo un placer de leerlas que es curioso que es un escritor que seguimos diciendo Julio Verne o sea nada Jules lo hemos hecho como muy nuestro bueno algunos no yo por ejemplo me niego yo soy purista yo creo que no hay que cambiar los nombres porque los nombres son una cosa propia de cada uno pero bueno en el castellano se ha extendido el Julio Verne y así es como siguen reditándolo pero algunos como nosotros que estamos sacando nuevas ediciones ahora preparamos una con graphic classes que aquí te la muestro que no la podemos compartir porque me decías cuidado que es que estamos imprimiéndola por eso no la hemos pagado otra vez pero será un libro como este no se puede enfocar mucho en el que Eduardo Martínez de Pizón por ejemplo ha escrito un artículo maravilloso como lo que ha hecho aquí esta conferencia lo ha escrito para ese libro y entonces la idea es que se vaya dando dignidad a las novelas magníficas novelas son 80 pero quizá hay más de 100 libros porque además de las novelas luego hay libros científicos luego hay relatos luego hay teatro hay música porque aquí afortunadamente los que vengan van a poder escuchar un concierto de música de Jules Verne compuesta por él y hay mucha poesía y hay mucho teatro o sea que no solo es novela no solo es novela que son 80 novelas ya es decir más de 100 películas inspiradas en esas novelas o como derivaciones del género o sea es tan tan vasto y tan rico en hallazgos que quien se acerca nos pasa como con el Quijote tú entras al Quijote y acabas loco como el Quijote bueno pues con Verne lo mismo entras en Verne y acabas viajando bueno te voy a pedir como al resto de invitados un título pero en tu caso en ese afán purista coleccionista ¿qué edición es tu preferida o qué edición es la deseada la que quisieras tener un facímil de alguna obra de Julio Verne? yo me inclino también por el viaje al centro de la tierra me parece una de las novelas más profundas y más trabajadas y con más mensaje interno en esa búsqueda de lo que está arriba y lo que está abajo o sea trasciende del puro viaje no solamente entrar a descubrir si la tierra es hueca y si hay un mar interior sino la gente que viaja y que está ahí lo que se encuentra y bueno la edición hasta que Férgola nos saque una la edición que ha difundido el país está bastante bien pues ha sido un placer estar con vosotros por cierto una página web donde permanecer atento a las actividades de la sociedad hispánica Julio si ahí te la puedo bueno www si si shjv.org ahí atendemos las sugerencias las indicaciones los debates y las controversias porque lo que nos va es la marcha pues seguimos con la marcha Berniana Luis Conde ha sido un placer muchas gracias a vosotros chao nunca deja de escribir señor Smith señor Smith nos hemos embarcado en una aventura tan extraordinaria que casi no me lo puedo creer se trata justamente del tipo de historias que más le gustan a los lectores del globo es una locura despegar el globo en medio de un huracán paciencia caballeros el huracán no tardará en pasar y encontraremos algún lugar en el que aterrizar cuidados que está pasando en radio 3 el globo tiene un desgarro estamos perciendo aire nos caemos suelten el lastre o caeremos como una piedra fallo de sistema en plena guerra de secesión cinco soldados yanquis se escapan en un globo huyendo de las tropas sudistas sorprendidos por una terrible tempestad el globo va a la deriva durante varios días antes de aterrizar en una isla desierta allí van a encontrar refugio en una cruta misteriosa que esconde una increíble instalación científica así comienza la isla misteriosa de julio verne publicada en 1874 y que ahora vamos a conocer en versión cómic adaptación sorprendente titulada el misterio del capitán nemo editada aquí en españa por dolmen con guión de matthew gabella y dibujo de kenny ruiz bienvenido a la nabucodonosor muchísimas gracias por invitarme estoy aquí muy a gusto estás muy a gusto pues enhorabuena por esta adaptación al cómic que empieza en principio por la isla misteriosa pero es bastante libre porque de hecho vosotros os fijáis en el capitán nemo que también aparece en la isla misteriosa no solo en 20.000 leguas de viaje submarino si en realidad bueno yo acabé haciendo esto el encargo original era hacer una adaptación de ley misteriosa tal cual como era en el libro pero hubo un cambio de intenciones editoriales y nos propusieron tomar más libertades y al final convertirlo en una nueva obra que tuviese ese origen la verdad es que yo entre en el proyecto bastante engañado me da un poco de vergüenza después de haber escuchado a tanta gente especialista en julio verne pero yo conocía 20.000 leguas de viaje submarino porque había leído de pequeño pero no había leído la isla misteriosa cuando me ofrecieron hacer la adaptación la imagen que tenía en mi cabeza era de la película de Harryhausen que estaba llena de gallinas gigantes de cangrejos gigantes y que no tenía absolutamente nada que ver con lo que realmente era la isla misteriosa estoy encantado porque dibujas cangrejos gigantes me parecía una idea genial pero tu estética se va más casi a Tesla y me atrevería a decir incluso a Matrix a una ciencia ficción muy moderna claro cuando esa fue la como entré cuando realmente lees la novela descubres la base científica que tiene y aparte Matío le dio la reinterpretación a una novela a una historia más de ciencia ficción hubo que reinventar o plantearme cómo íbamos a representar la tecnología del Capitán Nemo porque ocupaba gran parte de la historia aunque los protagonistas siguen siendo los mismos que en la isla misteriosa Cirrus y su equipo el Capitán Nemo ocupa gran parte del TVO entonces idear cómo iba a funcionar aquello nos lleva a investigar mucho y bueno Julio Verne habla mucho sobre el electromagnetismo que impulsa el Nautilus si es que uno se imagina por esa época victoriana pues el vapor tuercas pero la tecnología de la que habla Julio Verne es esencialmente la electricidad y claro tú ahí acudes también a Tesla ahí llegamos a Tesla yo no lo conocía a Tesla otra cosa igual que es una de las cosas guay de hacer TVO que te permite conocer nueva gente intentando documentarme sobre cómo podíamos ambientar esto ilustrar esto encontré a este personaje fantástico y bueno me fascinó también su tecnología sus ideas sus conceptos y Mateo el guionista estuvo encantado también Mazzi que es mi colorista y muy colega y un experto en ciencia ficción fue quien me propuso que nos inspiráramos en sus ideas y estos electrodos gigantes nos dieron un poco las llaves para impulsar nuestro Nautilus por cierto cómo es trabajar con el guionista que era francés claro estamos hablando de Julio Verne es como si aquí estamos hablando de Cervantes ¿Hubo ahí algún choque cultural? ¿Hubo respeto? ¿Quién mandaba ahí? Él lo llama Jules Verne claro esa es la principal diferencia como hay que hacerlo pero es que no, no la verdad es que o sea sí que hubo diferencia cultural tenía otro concepto de Verne muchísimo más clásico que el mío el mío era de las películas de Disney y de Harryhausen y el suyo era de la novela más purista pero hubo mucho encuentro encuentro también yo le proponía todas mis necesidades o mis ganas de hacer la historia lo más de ciencia ficción y lo más de aventuras posible y él me instruyó en el valor que tenía darle la profundidad científica o la profundidad histórica que podía entrar en las novelas o sea que en realidad fue más un intercambio mutuo fue bastante muy enriquecedor también de verdad más tenía muchísimo que ver en todo esto estaba siempre a mi lado dándome collejas cuando cometí algún error histórico era el que más se preocupaba de que funcionara econográficamente la serie pues lo bueno es que Dolmen ha editado los tres álbumes originalmente en Francia eran tres separados aquí en uno solo que es el misterio del Capitán Nemo y es un acercamiento realmente magnífico actualizado a la obra de Verne ¿en qué estás ahora Kenny? pues acabo de terminar otra serie que se llama Dos espadas que es una historia de aventuras inspirada en la grima del siglo XVII con estilo manga mucho más juvenil que esta del Capitán Nemo y que bueno estoy justo en promoción empezando también nuevos proyectos pero ahora ya lejos de las orillas de Verne pues vamos a acercarnos desde el lado pop a Verne hablando de videojuegos porque estamos con os presento Daniel Sánchez Mateos director de Gamera Nes bienvenido buenos días conocido en el programa porque su estudio tu estudio pues acerca el videojuego a los museos hablamos en su momento de videojuegos y arte desde el museo Thyssen y además aquí os habéis embarcado en una apuesta que bien podría ser la de Phileas Fogg que es hacer un videojuego de Verne en un taller en ocho días en ocho días es como un reto eso es todavía peor sí bueno es la apuesta de hecho vamos un poco sobre seguros porque ya llevamos un tiempo haciendo esto nuestras propuestas aunque como estudio hacemos juegos pues de plataformas como Playstation y de largo desarrollo siempre hemos planteado que nazcan de un proceso colaborativo en el que mucha gente o una serie de personas que a lo mejor no tienen por qué venir del mundo del videojuego junto con nosotros desarrollamos la idea principal y damos forma a un videojuego que luego ya desarrollaremos como empresa más adelante y siempre partimos de esta premisa y esa premisa pues puede ser ocho días si queremos y ojo que puede acabar en algo muy grande como Nubla que es un paseo por el museo del Thyssen de una forma muy especial es una recreación de las obras del Thyssen en sí mismo hablábamos de que podría ser una obra de arte porque es una recreación de las propias obras de arte y ya se ha presentado en PS4 si de hecho salió ayer oficialmente ya se puede comprar y ya se puede jugar a la primera parte del videojuego realmente con el tiempo y con tanta reflexión que hemos tenido sobre esto y sobre todo ahora que estamos trabajando en plena segunda parte también igual en el laboratorio que está montando el Thyssen para que sigamos desarrollando videojuegos nos hemos dado cuenta de que no solo es una obra de arte sino que es verdad que enseña mucho sobre el arte y que más que enseñar de una forma memorística está consiguiendo que la gente que se acerca al museo conozca o se siente identificada con las obras porque las ha vivido porque ha jugado en ellas que es un poco lo que pretendíamos pues es magnífico yo no sé si como Verne anticipó muchas de las cosas que hemos visto cien años después más de cien años después vosotros estáis anticipando el que el videojuego sea colgado en una galería de arte bueno esto quedará tiempo pero ya está por ejemplo MoMA ya ha propuesto ciertas obras si MoMA tiene el catálogo oficial dentro de la categoría de diseño un montón de videojuegos además cogen el código fuente efectivamente nosotros nos sentimos un poco innovadores de hecho una de las cosas que vamos a hacer de cara a esta exposición de Julio Verne a partir de enero es un taller de ocho sesiones de trabajo pues para generar un videojuego que luego será comercializado en teléfonos móviles y en tablets de lo que salga de aquí directamente nosotros lo procesaremos y lo publicaremos es un poco innovador por lo que decimos porque ahora en una época en la que la gente aún está recibiendo cursos de cómo hacer un videojuego nosotros eso ya lo hemos superado nosotros no buscamos a gente que quiera que sepa de hacer videojuegos o que técnicamente tenga capacidad nosotros buscamos gente que venga de muchos actores que aunque nunca se hayan atrevido a acercarse al videojuego o sea dibujantes o sea incluso para otro proyecto que hemos hecho con Telefónica hablábamos del edificio de Telefónica buscábamos arquitectos incluso que aunque no tengan ni idea de videojuego en ocho días generemos un ambiente de trabajo que da lugar a una narrativa del videojuego para explicar muchas de estas cosas que sentimos en el caso de Verne va a ser igual partiremos de literatura y de cine generalmente un poco de todos los puntos de vista que se han dado sobre Verne desde muchos aspectos para generar una narrativa de videojuego que también hable sobre Verne y sobre esta exposición pues tú sabes que en Radio 3 que en Fallo del Sistema apoyamos mucho esta iniciativa que tenéis desde hace un tiempo hicimos aquel programa en el Museo Thyssen que fue paradigmático de arte y de videojuegos y mucha suerte en los próximos proyectos muchas gracias y gracias por el apoyo Daniel Sánchez Mateos Kenny Ruiz muchas gracias por haber estado en este especial Julio Verne seguimos escúchenme escúchenme creo que si examináramos las costas occidentales de Europa y África y las costas orientales de América descubriríamos que coinciden de manera exacta geológicamente hablando aunque esto requiere mucho dinero y la ciencia carece de apoyos pero Jonas y yo estamos aquí para cambiar esa situación Jonas el listrosaurus sus huesos se encuentran por todas partes en cada continente en radio 3 el kiwi se halla solo en Nueva Zelanda darwinismo darwinismo señor fallo de sistema buenas tardes respetable público somos la pareja cómica Phileas y Fogg a mi me conocerán por un final es siempre un mal final y ya no se para en rueda a el simplemente no le conocerán bueno vale muy bien todo esto está muy bien pero hoy no hemos venido aquí a contar chascarrillos hoy hemos venido aquí a hablar de Julio Verne vale o sea que si te parece empezamos vale vamos a ver esto es Julio Verne que va y nos habla de los norteamericanos en una de sus novelas cuando un norteamericano tiene una idea siempre tiene otro norteamericano dispuesto a ayudarle si son tres eligen un director y dos secretarios si llegan a cuatro nombran un archivero con cinco tienen la sociedad definitivamente constituida esto es Julio Verne que va y en una de sus novelas nos habla de dos españoles dice que se dirigían miradas furibundas y que tenían un ansia feroz de agredirse no es posible tener una relación con el señor Pérez carajo y el otro decía hostia puta por mi parte declino tener cualquier tipo de relación con el señor López esto es Julio Verne que va y escribe sobre un francés que está de espía en la fábrica de cañones de un alemán estaban deliciosas estas salchichas con repollo no le parece he ganado mucho dinero pero siguen siendo mi plato favorito merveilleux decía el francés y pensaba esto sí que es una prueba de egoísmo tener que cenar todas las noches estos horrorosos platos esto es Julio Verne que va y nos habla de los ingleses de un ingles en concreto que se acaba de enterar de lo rico que es su amigo francés nos hemos enterrado de que vale usted 21 millones de libras esterlinas es inmensamente rico ¿cómo no nos había avisado usted? francamente eso no está bien nos hemos enterrado por el Daily Telegraph le felicito esto es Julio Verne que va en globo y en ese mismo globo van Julio Verne Isaac Asimov H.G. Wells y Isaac Peral el globo se pincha y solo hay tres paracaídas entonces Julio Verne dice yo que soy un anticipador de la ciencia ficción merezco un paracaídas y coge un paracaídas y se tira entonces H.G. Wells dice yo soy un maestro de la ciencia ficción creo que merezco también otro paracaídas entonces va coge otro paracaídas y se tira entonces Asimov le dice a su colega Isaac Peral oye ¿qué hacemos con el paracaídas que queda? nos lo echamos a suertes y dice Isaac Peral no, no te preocupes si el francés se ha tirado con mi mochila él es Víctor Coyote y lo que acabáis de escuchar lo que acabáis de ver vosotros que estáis aquí con nosotros es un fragmento de otra obra escénica preparada tras esa obra que preparaste en Tesla en las entrañas de Verne que es una pieza de medio metraje bienvenido ponte mejor este micro si quieres porque ese estaba un poco te había chantajeado ahí Asimov no bienvenido Víctor ¿qué tal? decía que en las entrañas de Verne una pieza de medio metraje diseñada para esta exposición en exclusiva en principio cuatro funciones previstas ¿no? sí y cuando hablamos de las entrañas de Verne es literal porque Verne sufría mucho con su estómago sí Verne sufría mucho tenía unas digestiones muy muy extrañas ¿no? entonces pues bueno también juega un poco juega un poco con esa historia digamos que es un ejercicio de concreción porque siempre se habla de los límites de la imaginación de la anticipación y de pronto dices bueno vamos a agarrar a Verne por aquí y en concreto hemos visto un fragmento donde se cuenta como un chiste sí exactamente sí bueno a ver en las entrañas de Verne lo que hacemos es bueno es un poco tocar varios aspectos de la vida de Verne que bueno algunos son más conocidos otros son menos conocidos por ejemplo esta parte de aquí esta cosa que he hecho aquí ahora mismo pues es una son como fragmentos de de percepciones o de o de apuntes que hace él sobre pues sobre los norteamericanos sobre los alemanes sobre los franceses y sobre los españoles también ¿no? entonces bueno es un poco esa historia por cierto un Julio Verne que en la obra representa una mujer es algo así como justicia poética porque hay pocas mujeres en el universo de Verne sí bueno es un poco es un poco eso hemos decidido nosotros lo de Tesla también lo habíamos hecho un poco nunca lo hacemos desde desde el punto de vista digamos de la representación exacta de las cosas o sea no vestimos a un señor del siglo XIX para hacer eso porque bueno eso yo creo que o se hace muy bien o no sé es interesante pero 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 para mí bueno es mejor usar otro tipo de lenguaje ¿no? y hay veces que incluso esa distancia acerca más al personaje que eso y ya lo habíamos hecho con Tesla que planteamos la cosa como una conferencia como una cosa de conferenciantes más que un disfraz de Tesla y aquí en Julio Verne pues lo hacemos también un poco así y lo de y lo de que sea una chica después hay una pequeño un pequeño giro de teatro dentro del teatro esa cosa tan moderna y tan patética a la vez pero bueno pero sí en metadiscurso exactamente luego hay igual que en Tesla pues datos históricos por ejemplo esa relación con Sanjurjo Badía en Vigo y que le ayudan mucho sobre el tema del submarino ¿no? y tú coges ese dato también ¿no? sí bueno a ver eso eso es un dato eso es un dato completamente fake casi porque la relación con Sanjurjo Badía es una cosa que han dicho mucho los herederos y eso y hay unas cartas que nadie vio porque se quemaron entonces es más que discutible lo dijo el herederos es más que discutible que esas cartas hubieran existido pero digamos que tú sí coges ese dato sí, sí en cualquier caso Sanjurjo Badía era un era un admirador de Verne y era como una especie de inventor industrial inventor que que le gustaba mucho Verne y entonces pues bueno hemos hecho una cosa que en realidad es una fantasía el episodio Sanjurjo Badía es en realidad una fantasía y bueno y alude también pues al viaje de Julio Verne a Vigo y todas esas cosas entonces pues bueno hacemos ahí un encaje de cosas que claramente son fantásticas digamos pues en las entrañas de Verne Víctor Coyote de nuevo enhorabuena maestro por este acercamiento a Verne y estamos muy atentos a cuando van a ser las representaciones en la fundación y fíjate yo no sé si ya quedan más vertientes de Verne que ofrecer pero ahora con el compañero Elías Fraguas arroba paroxia tiene el micro abierto Elías sí pero no habla no sí no sé qué tal buenas pues tú te atreves a ofrecer otra visión totalmente diferente a las que hemos visto yo siempre me atrevo o sea yo traéis mogollón de invitados que cuentan cosas que pueden ser verdad pues no sé verdad pero yo pongo el punto final o sea yo digo no no la verdad es esto la verdad es esto que os quede claro es como un resumen pero en fin no me hagáis caso pues bueno vamos a ver la vena más especial más extraordinaria a cargo de un hombre extraordinario que es arroba paroxia ahora con vosotros interpretando esta canción también exclusiva sobre la verdadera identidad de Julio Verne jules Gabriel Verne era un gabacho peculiar hijo de la burguesía intentó la abogacía pero se fue regular a él lo que le gustaba era escribir cosas fetén y su viejo le decía déjate de tonterías has de ser hombre de bien pero Julio Verne era un friki camuflado de señor pasaba muchos domingos jugando al rol con Conan Doyle Julio Verne era muy friki y esta es la realidad por la noche se imaginaba que era un grumete de Simba empezó a escribir intentando publicar y se dio a la bohemia hasta llegar a la anemia y no tener ni pa' cagar al final lo consiguió y la cosa no le fue mal y llegaron los dineros y se tornó en un miembro productivo de la sociedad Julio Verne era un friki mucho más friki que tú en su cama fantaseando con selenitas de pelo azul jugaba a las cartas magic con barajas del tarot y cuando nadie le miraba hacia cosplay de Phileas Fogg Julio Verne era muy friki friki de lo que no hay con su bastón y embatín hacía posturas de samurái importaba litografías de geishas y pulpos del Japón que inundaba sus fantasías cuando hacía el amor La 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 Sega, Super Nintendo, Playstation, whatever, producirá epilepsia incurable en la vida de tu hijo. La mayoría de los niños que juegan Nintendo después de tres años necesitan poner espejuelo porque los está destruyendo los nervios ópticos de su visión. Y después de ocho años producirá en la parte izquierda del cerebro, de la parte cefálica, un tumor que será benigno al principio y después será maligno. En Radio 3. Los niños empezaron a vomitar una baba blanca y saltaban desde el piso hasta arriba en el techo y caían de vuelta. ¡Ey demoniados! Fallo de Sistema. Pues nada más, hasta aquí Fallo de Sistema. Estate atento a la web de Radio 3 porque además del podcast del programa te vas a encontrar con el vídeo, con toda la actuación de Víctor Coyote, lo que ha ocurrido con Elías. Todos, si queréis vernos ya sabéis, en la web de Radio 3 y la radio con espejuelos que da paso ahora mismo a la radio con botas, toma uno de Don Manolo Fernández. La semana que viene, atención, volvemos a la carga con lo mejor del festival de videojuegos Fan & Series y un montón de invitados. A todos vosotros, de verdad, muchas gracias por estar en este especial. Hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal!